ok bueno pues lo que tal yo soy rafa de tet y hoy haremos un coctel llamado window maker primero una onza de vodka listo una onza de licor de café tengo que hacer más de esto y por último esperense que lo cierro, una onza de jaguer y listo muy bien ahora coctelera con hielos y agitamos muy bien abrimos y doble con la mos muy bien en un vaso, ah quiero usar esto, me lo compre hace tiempo, son unos pasavasos con forma de pan, me gustaron bastante, así que lo compre y los voy a usar aquí muy bien hacemos un doble colado y un segundo y listo y listo ahora agregamos un pequeñísimo touch de granadina aunque si tienen esos esperen lo siento no lo pude encontrar pero es un gotero de esos que usan para experimentos si tienen uno de esos pueden usar este tres tres cotitas nomás yo voy a agregar un pequeño dash me pasé pero bueno así estaría todo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ok, lo encontré bastante tarde pero si tienen de estos agreguen tres gotas ahora sí, adiós adiós adiós